Bueno, quiero en este momento aprovechar y hacer un reconocimiento a una persona que para mí es muy especial, que es Pierrick. Y lo menciono... ¡Ay, regalé! Porque es un gran maestro. Y me echo, y bueno, tengo que meter a mis hijos también. No, no, no. Pero enseño a mis hijos y me encanta porque también está hoy esta unidad generacional y me encanta, me parece fantástico. Gracias, Pierrick. Gracias, Robert. ¡Ay, regalé! Bajalé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!